Vamos atrás nuevamente, vamos atrás para que esto se pueda recomponer esta situación. Tienen que agarrar, tienen que agarrar, no puede estar entre profesionales cuidando. Por eso el doctor Guazán estaba acá, queriendo seguir apoyando porque queremos que la gente, que la gente vuelva de vuelta a su casa, que su casa es donde hiciera la salud, no lo a todo tiene que tener el apoyo incondicional para el doctor Guazán. El apoyo incondicional para el doctor Guazán.